El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Wolfgang Nischbach, renuncia a su cargo. Lo hace en medio del escándalo por supuestos actos de corrupción realizados para que Alemania se asegurase la atribución del Mundial de 2006. Secundado por los vicepresidentes del organismo, que ahora asumen su conducción, aseguró que ni el torneo se compró ni tampoco está implicado en algún hecho cuestionable. Tomo la decisión con efecto inmediato de dimitir a mi cargo de presidente de la Federación. No es porque los miembros del Consejo hayan dejado de apoyarme, por el contrario, sino porque ha llegado mi momento de tomar la responsabilidad política de los eventos relacionados con la Copa del Mundo 2006. Como parte del caso se investiga el destino de poco más de 7 millones de dólares, que según el presidente dimitente fueron transferidos a la FIFA para asegurarse una subvención por el patrón de Adidas en la época. Pero no ha sido una respuesta convincente para las autoridades y la prensa. La policía había registrado las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol y domicilios de varios directivos, todos acusados de fraude fiscal. La Fiscalía dijo que no podía perseguirles por corrupción al estar prescritos los supuestos delitos. Mirschbach formaba parte del comité organizador del Mundial de 2006, presidido por el exastro del fútbol alemán Franz Beckenbauer.